Arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá En el momento del Cauca, acertemos y juguemos Ganadores, atentos, su número es 6, 2, 7, 4 Verifiquemos, 6, 2, 7, 4 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte Feliz día